¿Qué es esto de la COP? Yo hace, bueno, primero igual, ¿de dónde vengo? Trabajo en un centro, BC3, es un centro de investigación del cambio climático. Estamos ubicados en el campus de Leyoa, en la universidad, aunque no somos universidad. Es un centro BERC, un centro de excelencia, impulsado por el gobierno vasco. Nos financiamos una parte a través de los fondos BERC y el resto a través de financiación competitiva, de investigación, sobre todo a nivel europeo. En su día nació como un centro para analizar el cambio climático desde una perspectiva socioeconómica. Como veremos, el cambio climático es un tema que tiene sus orígenes en la ciencia física, pero que sus consecuencias nos afectan mucho a la sociedad en su conjunto. Y entonces, bueno, pues tiene toda una parte, no solo de análisis socioeconómico, sino también de análisis de políticas, como lo que veremos hoy. Hemos crecido mucho y ahora hacemos más cosas, además de socioeconomía, pero bueno, yo vengo un poco aquí en representación de esa línea de investigación. Y además, desde hace unos cuatro años, pues junto con mi compañero Ivón Galarraga, que creo que algunos conocéis, pues estamos siguiendo un poco las COPs, las que ahora hablaremos, y un poco la política climática internacional. Bueno, pues este año efectivamente la COP de Madrid ha tenido mucha atención, ¿no? No sé, probablemente en parte porque era en Madrid, ¿no? Y nosotros somos un centro que estamos ubicados aquí y entonces hemos tenido mucha más atención mediática de la que suele ser habitual cuando fue el año pasado, pues en Katowice, en Polonia, por ejemplo, ¿no? Pero veremos que no es una COP mucho más especial que otras que ha habido. Pero empiezo. Le dije a Anne de París a Glasgow, pero he ido un poco más atrás porque, bueno, pues hay que ver desde dónde empieza esto, ¿no? No es algo nuevo, aunque empezamos a prestarle atención ahora. ¿Cuándo empieza la preocupación por el clima, no? Porque está cogiendo ahora mucha fuerza, pero es un tema que no es nuevo en absoluto, o relativamente nuevo en absoluto, ¿no? Ya en 1979 hubo una conferencia mundial sobre el clima. Antes de eso ya había habido algunos científicos que hablaban del efecto, del aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera sobre la temperatura y el clima de la Tierra. Y en esta conferencia se puso un especial énfasis en la preocupación. Se estaban midiendo ya cambios en la concentración de los gases y en las temperaturas terrestres, ¿no? Y se empezó a hablar en el ámbito científico mucho del cambio climático en aquel momento, calentamiento global, en el marco de esta conferencia. Hay otra conferencia en el 85 en Austria sobre gases de efecto invernadero, ¿vale? ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Bueno, pues como su propio nombre indica, ¿no? Los invernaderos lo que hacen es generar calor, ¿no? Para favorecer el crecimiento de las plantas. Y estos gases son unos gases que están presentes naturalmente en la atmósfera. El CO2, como sabéis, es un gas que nosotros expiramos y que todos los seres vivos expiran o inspiran en el caso de las plantas, ¿no? Entonces, es un gas que está presente en la naturaleza de forma natural. Sin embargo, a raíz de la revolución industrial, sobre todo a finales del siglo XIX, pues todos estos procesos industriales que necesitaban del uso de combustibles fósiles empezaron a emitir una serie de gases en la atmósfera. Y estos gases están aumentando su concentración. El número de moléculas de estos gases en la atmósfera aumenta. Imaginaros que son como bolsillos y cada una de estas moléculas guarda un poco de calor en el bolsillo, ¿vale? Entonces, de la radiación solar que llega, lo que hace la atmósfera es, cada vez, en esos bolsillos, si hay más bolsillos en la atmósfera, pues va habiendo más calor. Bien, pues en esta conferencia, que era exclusivamente analizando estos gases de efecto invernadero, lo que vieron es, bueno, pues que su efecto sobre las temperaturas de la Tierra. En 1988 se crea el IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental para el cambio climático. Si habéis visto, si veis habitualmente, o si os fijáis en algunos titulares de noticias sobre cambio climático, pues el IPCC puede que os suene. Es un panel científico que está compuesto, los países nombran a una serie de científicos que van a esos paneles, a diferentes comisiones, son científicos independientes y que hace una serie de informes cada X años sobre el estado del clima y analiza, no genera información científica, pero analiza toda la información científica que se genera. Bueno, pues todos estos informes que ahora tienen tanta relevancia se están desarrollando desde 1988. Ya en 1988 se creó el IPCC. En 1990 hay un llamamiento urgente a la creación de un tratado global. ¿Por qué un tratado global? Porque el cambio climático es un problema global. Da igual esas emisiones de gases de efecto invernadero en qué punto del planeta se generen. Van todos a la atmósfera. Imaginaros una bañera. Los gases de efecto invernadero es el agua que cae del chorro de la bañera, del grifo de la bañera. Entonces, da igual dónde se genere ese agua. Va al mismo saco común, digamos. Ese problema global necesita de una coordinación y de una gestión global. Así que, en 1992, en el marco de la cumbre de Río, se aprueba la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Es una convención que actualmente cuenta... Bueno, ahora veremos. Se aprueba en el marco de Río junto con otras dos convenciones, la de biodiversidad biológica y la de desertificación. Se llaman las tres convenciones de Río. Y llevan un montón de años, como veis, desde el 92. No entra en vigor hasta 1994, porque este tipo de convenciones entran en vigor cuando una serie de países, un número de países determinados, las ratifican. Y en 1995 tiene lugar la primera COP, la COP I, en Berlín. Entonces, ¿qué son esto de las COPs? Antes decía Anne, ¿no? ¿Tiene que ver con el año? Bueno, sí tiene que ver con el año, pero no con el año que indica el número, sino con el número de COPs que llevamos. ¿Vale? En el marco de la Convención para el Clima tenemos 197 países, que también se les llama partes de la convención. En la prensa tal vez alguna vez leéis países o las partes de la convención. Pues son los países que forman parte de la misma. Se reúnen habitualmente, y salvo que se diga lo contrario, una vez al año. Entonces, la primera COP fue en el 95 en Berlín y desde entonces, todos los años, ha habido una COP. COP es, por sus siglas en inglés, Conferencia de las Partes. Conference of the Parties. COP. Todo el mundo las conoce así. ¿Vale? Ahora ya sabéis que es, digamos, el sinónimo de cumbre climática. Forman parte de ella todos los estados que han ratificado la convención y en esta convención se revisan y toman decisiones que tienen que ver con los objetivos de esta convención, que es sobre cambio climático, y todos los instrumentos legales que se aprueban en el marco de esta convención. Y aquí está Merkel, que ya estaba en la primera COP en Berlín. Así que, como veis, bueno, pues el tema de las COPs es un tema que lleva muchos años dando vueltas. El protocolo de Kioto, que os sonará también. Bueno, pues el protocolo de Kioto es un instrumento que se aprobó en el marco de esta convención para el cambio climático en 1997. Se llama protocolo de Kioto porque se aprobó en la ciudad japonesa de Kioto y entró en vigor en el 2005. ¿Para qué se aprobó este protocolo de Kioto? Para intentar reducir esos gases de efecto invernadero que estamos emitiendo a la atmósfera. El objetivo del protocolo de Kioto es reducir esa cantidad de gases en la atmósfera. ¿Quién está generando la mayoría de estos gases de efecto invernadero? Los países industrializados. Entonces, el protocolo de Kioto hacía una distinción entre la responsabilidad de los países industrializados o ricos y los países en vías de desarrollo. Entonces, establecía objetivos vinculantes pero únicamente para los países industrializados. Y el objetivo era reducir las emisiones un 5,2% respecto a 1990 y en este periodo en concreto, 2008-2012. 38 países estaban afectados por esos objetivos vinculantes, entre ellos la Unión Europea, que aunque no es un país, forma parte de la convención como uno. Y la Unión Europea tenía como objetivo reducir un 8% sus emisiones. Además, el protocolo de Kioto establecía toda una serie de mecanismos de flexibilidad como los mercados de carbono para llevar adelante estos objetivos. Bueno, el camino hasta la COP en París. El protocolo de Kioto se aprobó, le costó entrar en vigor y una vez que entró en vigor en 2005, en 2006 se dice, bueno, bien, pero es que el periodo de vigencia del protocolo de Kioto acaba en 2012. Entonces, necesitamos un nuevo acuerdo que continúe a partir de 2012. Bueno, pues en esta COP decidieron que Copenhague iba a ser el acuerdo. Hay, como veis, todos los años una COP en una ciudad distinta del mundo y en cada uno van pasando más o menos cosas no excesivamente relevantes. Hasta llegar a la COP 15 de Copenhagen, que como veis aquí, hasta Coca-Cola se creó tal expectativa con la COP de Copenhague, se generó el lema Copenhagen, que es la hope en inglés es esperanza. Entonces, había una esperanza enorme de que en Copenhague se iban a llegar a acuerdos más ambiciosos porque lo que se veía desde el mundo científico era que no estábamos haciendo avances suficientes, que no se estaban reduciendo las emisiones. Estados Unidos no ratificó el protocolo de Kioto, Canadá abandonó el protocolo de Kioto, Japón también. Entonces, lo que se veía es que el protocolo de Kioto, por mucho que tenía objetivos vinculantes, no estaba funcionando muy bien. Y hubo grandes expectativas en Copenhague. Claro, ¿qué pasa aquí? Que los países industrializados no estaban muy contentos con estas obligaciones legales, pero los países en vías de desarrollo dicen que el problema lo habéis generado vosotros, los impactos los estoy sufriendo yo, vosotros sois los que tenéis que actuar en primer lugar. Y los otros decían, bueno, pero es un problema global, tenemos que actuar todos. ¿Resultado de Copenhague? Pues fracaso absoluto. Fracaso, además, de la diplomacia danesa, pues porque hubo algunas reuniones a puerta cerrada, las que se excluyó a algunos países. Entonces, como os podéis hacer una idea, imaginaros una comunidad de vecinos, las que tenéis que tomar una decisión sobre si poner o no el ascensor. Y empezáis a debatir si ponemos o no el ascensor. El ascensor, en principio, es algo bueno para todo el mundo. Pero claro, los del primero, pues no están muy de acuerdo, porque a ellos no les beneficia demasiado. Los del segundo sí, pero no quieren... Entonces, esto es exactamente igual, pero con 197 países. Todo el mundo es consciente de que hay un problema, pero no quiere asumir el esfuerzo y los costes de hacerle frente. Bien, pues Copenhague no se acuerda del acuerdo para la fase 2. Hay falta de objetivos de reducción específicos y falta de transparencia que llevó a una serie de errores diplomáticos y malestar en un montón de países. ¿Y algunos aspectos positivos? Bueno, por primera vez se habla de que tenemos que limitar el aumento de temperatura mundial. ¿Cuánto? Dos grados. Me imagino que os sonará lo de los dos grados, porque también suele estar bastante en la prensa. Pues la primera vez que se habló de que había que limitar el aumento de temperatura a dos grados fue ya en la reunión de Copenhague en 2009. Se creó el fondo para apoyar las políticas de adaptación. Se consolida el liderazgo europeo. Desde Copenhague la Unión Europea está teniendo pues un rol de impulsar todas las políticas climáticas. Se empieza a hablar también de que esto no es solo un problema de los países industrializados, que hay países emergentes, economías emergentes, pues como Brasil, como China, como India, que de alguna forma hay que encontrar su encaje en esto porque sus emisiones empiezan a tener un peso muy importante. Y llega la COP 16 en Cancún. Bueno, pues en general los titulares de los periódicos condicionan mucho lo que se espera de las diferentes COPs. Y aquí, bueno, pues un titular que está en inglés pero que básicamente dice que no se espera nada, que es una pelea en el barro las COPs y que no se espera nada de la cumbre de Cancún. En la COP de Durban, bueno, pues perfil bajo también. No pasa demasiado. En la COP de Doha, bueno, pues un éxito limitado porque se consiguió hablar de la fase 2 del protocolo de Kioto que finaliza ahora en 2020. En la COP 19 de Varsovia, bueno, pues empieza el camino hacia París porque aquí lo que se empezó a hablar es de que se necesitaba que el protocolo de Kioto no estaba funcionando y que necesitábamos otro acuerdo global. En la COP 20 se empieza a establecer las bases de un acuerdo global y llegamos a París. COP 2015 en París. Esta foto que, bueno, pues que ha recorrido las portadas de periódicos de todo el mundo, ¿no? Pues un éxito total, el Ogan Stuviana, el presidente francés, el Ban Ki-moon, bueno, pues en fin, o sea, un éxito total. Sin embargo, es verdad que la cumbre de París también ha tenido sus detractores, ¿no? Y gente que decía que no estábamos haciendo el esfuerzo suficiente. ¿Qué dice el Acuerdo de París? Bueno, pues el artículo 2 del Acuerdo de París que establece su objetivo dice que es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible y erradicar la pobreza. Importante, ¿vale? Esas referencias también a que el mundo no es un mundo homogéneo, que existen desigualdades. ¿Y cómo se va a dar respuesta a este objetivo? El primero de ellos es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los dos grados, muy por debajo de los dos grados, con respecto a los niveles preindustriales finales del siglo XIX y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5 grados. Esto lo han ratificado 194 países, creo, ahora veremos, en todo el mundo. O sea, hay una práctica, es un acuerdo absolutamente global. La práctica totalidad de la comunidad internacional ha asumido esto como objetivo. Ha firmado esto. ¿Qué más nos dice el Acuerdo de París? Además de la temperatura, nos dice que hay que aumentar la capacidad de adaptación porque va a haber algunos impactos que no vamos a poder evitar. Entonces, además de reducir las emisiones, tenemos que reforzar nuestras capacidades para hacer frente a esos impactos, promoviendo la resiliencia, el ser sociedades más resilientes y no comprometiendo la producción de alimentos. Aquí en una referencia un poco alternativa a lo que ha pasado con los biodiesels, etc. Y en tercer lugar, flujos financieros. Fundamental, porque estos cambios representan, no solo para los países industrializados, para todos los países del mundo, unos cambios que exigen unos flujos financieros. Alguien tiene que pagar por parte de las actuaciones que hay que tomar. Entonces, si no hay objetivos vinculantes, porque en el Acuerdo de París no los hay, es decir, a cada país no se le dice lo que tiene que hacer, como veíamos antes en el protocolo de Kioto, que lo he metido un poco por ver las diferencias. A la Unión Europea en el protocolo de Kioto le correspondía reducir un 8% de sus emisiones. Entonces, aquí no hay ninguna mención a la necesidad de reducción de cada uno de los países. Entonces, si no les decimos cuánto hay que reducir, ¿cómo funciona el Acuerdo de París? Bueno, pues el Acuerdo de París exige a las partes, a los países, que presenten sus compromisos. Todos saben cuál es el objetivo, limitar el aumento de temperatura a muy por debajo de los dos grados. Sabiendo que ese es el objetivo, ¿qué puede hacer cada uno o qué está dispuesto a hacer cada uno de esos países? Y además, estos compromisos tienen un nombre, porque alguna vez podéis verlo quizás escrito, que se llaman NDCs, son contribuciones determinadas nacionalmente, porque son compromisos que envían los estados. Pero bueno, podemos hablar en general de compromisos. Y estos compromisos se van a ir revisando, como veremos. Porque cada país no es que establezca sus objetivos y se los guarde, los tiene que comunicar. Y son documentos públicos que se pueden consultar en la página web de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Clima. Y además tienen el compromiso de medir, tienen que asumir la medición de ese compromiso, es decir, si hay avance, y cuando se presente la nueva ronda de compromisos, los nuevos compromisos siempre tienen que ser más ambiciosos que los anteriores. Entonces, bueno, es verdad que no hay condiciones vinculantes, es un acuerdo que se construye de abajo hacia arriba por la suma de las partes, pero también es cierto que hay una cierta estructura, una cierta arquitectura dentro del acuerdo. Cada país es autónomo, cada país decide cuáles son sus compromisos. Las partes tienen que informar y, claro, ¿cuál es el resultado? Bueno, pues que en la actualidad la suma de los compromisos individuales nos lleva a una situación que está lejos del objetivo que marca el Acuerdo de París, que recordar que era por debajo de los dos grados. Los compromisos actuales nos llevan a un escenario de alrededor de 3, 3,2 grados, muy por encima de lo que establece el Acuerdo de París. ¿Cuáles son entonces los puntos principales? Mantener las temperaturas por debajo de los dos grados, como resumen, flujos financieros que van de norte a sur, como veis, los países industrializados tienen que apoyar este proceso de los países en vías de desarrollo. Responsabilidades diferenciadas porque los países en vías de desarrollo han contribuido muchísimo menos al cambio climático, tienen una menor responsabilidad y, por lo tanto, su nivel de compromiso para reducir las emisiones no puede ser el mismo, además en un contexto en el que como países están en desarrollo. Y, bueno, lo que establece también el Acuerdo de París es que en 2050 tiene que haber emisiones netas cero. Pero, ¿qué quiere decir emisiones netas cero? ¿Os acordáis del ejemplo de la bañera que mencionaba al principio de la charla? Imaginaros, lo que entra a la bañera por el grifo son las emisiones que nosotros emitimos a la atmósfera. Lo que sale por el desagüe son las emisiones que los sistemas naturales, como el océano o los bosques, capturan, el CO2 que capturan de la atmósfera. Lo que dice que el acuerdo tiene que ser neutro en carbono de 2050 quiere decir que lo que entra a la bañera y lo que sale tiene que ser igual. Eso no quiere decir que el nivel vaya a bajar, porque el nivel de esa bañera, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ha subido durante el último siglo. Pero lo que estamos diciendo es, lo que no puede hacer seguro, 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 es subir más ese nivel de concentración. Como mucho, sin entrar a emisiones negativas, lo que entra a la bañera tiene que ser igual que lo que sale. Y eso lo dice también claro el acuerdo de París. Se reparten los compromisos, hay mecanismos de revisión y además hay un reconocimiento específico a los países más vulnerables. ¿Qué os parece? ¿Éxito o fracaso? Porque hay un poco de... La sensación un poco después de las COPs suele ser, bueno, no hemos avanzado nada, ¿no? O no estamos haciendo lo suficiente. Un poco lo mismo pasó cuando se aprobó el Acuerdo de París. Para los expertos en políticas públicas, para los negociadores y los analistas, les pareció un éxito, porque son conscientes de la dificultad del proceso. Para los científicos del clima y la energía, para los ambientalistas y las ONGs que están más preocupados quizás por el objetivo en sí, en si ver si limitamos la temperatura mundial, pues para ellos fue un fracaso. Existen, digamos, dos visiones y hay razones para ambas visiones. Porque es cierto que los objetivos no son vinculantes, cada país presenta lo suyo y ahora mismo no nos estamos acercando al objetivo, pero también es cierto que esta arquitectura es una arquitectura en la que participan todos los países, prácticamente todos los países del mundo. Todos están dentro del saco, no como en el protocolo de Kioto. Y luego es muy importante también las expectativas sobre el resultado. Si pensamos que es una cumbre superimportante y que se van a aprobar grandes cosas y al final no se aprueban, pues bueno, lo que nos ocurre es que nos da la sensación de que no se ha avanzado lo suficiente. Entonces, tenemos el Acuerdo de París. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos los objetivos. 2015, ¿cómo los ponemos en marcha? Pues lo que tenemos que hacer es, primero, establecer los procedimientos para hacerlo. Y en 2020, la cumbre de Glasgow, lo que se prevé es que haya nuevos compromisos por parte de algunos países. Por eso la cumbre de Glasgow es, en general, mucho más importante que lo que, en términos de ambición, es mucho más importante que lo que era la cumbre de Madrid. Y como veis, lo que se prevé es que estos compromisos, los compromisos del acuerdo, los compromisos que manda cada país, tienen que aumentar la ambición cada cinco años. Cada cinco años, los países tienen que actualizar sus compromisos climáticos. El año siguiente a París, se celebró la COP22 en Marrakech. Y bueno, pues en el entorno de París, también grandes expectativas. Y por ejemplo, pues esta chica decía, estamos poniendo demasiadas expectativas en la cumbre de Marrakech. De nuevo, ese concepto de que lo que esperamos, lo que sale en los medios de lo que va a pasar en las cumbres y lo que realmente se prevé de esas cumbres, pues no están alineados, ¿no? De alguna forma. La COP23 se caracterizó porque Trump había anunciado que iba a salir del acuerdo de París. Entonces, la COP23 pasó algo que fue bastante llamativo. Para hacer frente a la política de Trump, se unieron ciudades, estados y empresas en Estados Unidos y montaron una iniciativa que se llama Todavía estamos dentro. 1.700 empresas estadounidenses, 243 alcaldes, 323 universidades y nueve gobernadores de estados firmaron este documento que era Todavía formamos parte del acuerdo de París. De alguna forma. Nos da lo mismo lo que diga Trump. Nosotros, en nuestro ámbito de responsabilidad, vamos a seguir apostando por las políticas climáticas. Y esto es un tema que quería comentar un poco porque tiene mucha relevancia. En el acuerdo de París, lo que se han dado cuenta también y aparece en su texto es que todas las acciones y todos los actores son importantes. No solo los estados. Han creado una plataforma, que ahora mismo es una plataforma donde solamente se pueden meter objetivos, que se llama la Plataforma de Acción Global Climática, NAZCA, que podéis salsear en Internet. y donde veis ahí que hay más de 12.000 actores, 9.000 ciudades, 120 regiones de todo el mundo, cada una está presentando sus objetivos climáticos. Es decir, que esto no es solo un tema de los estados. Y, si os fijáis, en el caso del País Vasco y de muchos estados como en Estados Unidos, California o los estados federales de México, en muchos países que tienen un sistema descentralizado, muchas de las políticas climáticas, tanto de reducción de emisiones como de adaptación a los impactos del cambio climático, no dependen de los estados. Dependen, en el caso de Euskadi, por ejemplo, de la comunidad autónoma. Es decir, que no tenemos que esperar a lo que hacen los estados en política climática. Hay muchas medidas que se pueden tomar ya. Y esto es lo que está empezando a medir también el Acuerdo de París. Está diciendo que a nivel de suelo, a nivel de calle, están ocurriendo muchas cosas que también contribuyen a la política climática. Esta es la actualización. Simplemente que vieseis, esta es una foto que saqué en el marco de los cursos de verano. En verano de 2019 había 12.000 actores y este fin de semana y este fin de semana preparando la presentación pues había ya 17.000 actores representando más de 24.000 compromisos climáticos concretos. Entonces, es un movimiento que está creciendo muchísimo. Se está descentralizando la acción climática. Y yo creo que esto es algo que podemos discutirlo luego en la conversación si queréis, pero creo que es algo bueno. Y ha sido gracias a una estructura del Acuerdo de París que ha permitido y que ha dado un espacio también a estos actores no estatales que antes pasaban totalmente desapercibidos. ¿Qué más cosas han pasado? Bueno, pues ha pasado que como el Acuerdo de París hablaba de 1,5 grados, hay muy poca información. Bueno, pero ¿es realmente relevante 1,5 grados respecto a 2? Hay mucho cambio porque, claro, alguien puede pensar, pero a ver, el aumento de temperatura global entre 1,5 y 2 que es tan importante. ¿Por qué se habla de esa diferencia? Bueno, hay pocas evidencias científicas o había pocas evidencias científicas y entonces ya en el Acuerdo de París en la COP21 se le pidió al IPCC a este grupo de científicos que elaborase un informe específico que analizara las consecuencias del 1,5. Y en esta gráfica lo que podéis ver es dónde estamos en la actualidad y actualmente estamos 2020 pues aproximadamente en 1,1 grados. Es decir, la temperatura ya ha subido 1,1 grados. Nos estamos acercando muchísimo a ese límite del 1,5 que de acuerdo con muchas personas es un objetivo prácticamente inalcanzable por el esfuerzo de reducción de emisiones que habría que hacer pero que también nos acerca mucho al objetivo de los 2 grados un poco más arriba. ¿Qué dice este informe 1,5? Bueno, pues dice que en algunos casos las diferencias son enormes. Por ejemplo, la población expuesta a calor extremo si la temperatura sube 1,5 sería el 14% de la población mundial pero más que duplicaría en un escenario de aumento de temperatura de 2 grados. En el caso del hielo en el Ártico bueno, pues veríamos veranos sin hielo en 1,5 una vez cada 100 años y una vez cada 10 con 2 grados. En el aumento del nivel del mar pues es una diferencia de 6 centímetros relativamente pequeña pero para algunos sistemas este aumento extra de temperatura es muy importante. ¿Para qué otros sistemas es también muy importante? Bueno, pues para todo lo que tiene que ver con la biodiversidad cuyos impactos se duplican en el escenario de 2 grados y algunos ecosistemas sensibles como los corales. Fijaros, en el 1,5 se verían en riesgo de reducción de los corales entre un 70 y un 90% y casi la totalidad en un escenario de aumento de temperatura de 2 grados. Así que como veis en nuestro sistema climático el equilibrio es un equilibrio muy sensible. Pequeñas variaciones relativamente pequeñas variaciones de temperatura pueden dar lugar a impactos muy diferentes. Así que el Acuerdo de París también es muy rompedor en identificar esta diferencia de grados. En otras palabras este es Hans Otto es el responsable de este informe 1,5 y lo que decía es la importancia absolutamente fundamental sobre todo a ecosistemas como los corales de que el aumento de temperatura se mantenga en 2 grados. Llegamos a la cumbre de Katowice 2018. ¿Qué vemos? Bueno, se aprueba el libro de las reglas. Es un libro que establece los procedimientos para que funcione el Acuerdo de París. ¿Todo? No, todo no. toda la parte que tiene que ver lo veis aquí ahora os explico lo que es esta gráfica que es un poco pero para que vierais quería mostraros un poco la complejidad a ver si soy capaz de mostrároslo. Excepto el artículo 6 que habla de mecanismos de flexibilidad y de mercado. Esa parte no se toca en Katowice no se es capaz de llegar a un acuerdo. Entonces se cierra casi todo el libro de reglas pero quedan cosas pendientes. Además hay declaraciones interesantes la de bosques electromovilidad y transiciones justas. ¿Qué es esto de transiciones justas? Bueno, pues antes de la cumbre de Katowice también pasó los chalecos amarillos de Francia que seguro que os suenan a todos bien. ¿Cuál fue el detonante del levantamiento de los chalecos amarillos en Francia? Pues una política climática que grababa el diésel. Es decir, una política que en principio se diseñó como buena para el clima y genera todo un levantamiento social. Por supuesto, ese no es el único factor. Había un malestar, una desigualdad latente y esto fue pues el detonante de esa situación. Pero lo que puso el manifiesto es ahora que los líderes mundiales estamos de acuerdo en que hay que actuar lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestras poblaciones y convencerles de que hacer frente al cambio climático es bueno porque, claro, lo que pasa ahora es han firmado el acuerdo de París pero cuando llega la hora de implementar esas medidas cada uno en su país empiezan las dificultades. Entonces, aquí esta declaración es una declaración política, no es vinculante pero sí que ponía de manifiesto es decir, esta transición que tenemos que hacer para evitar los impactos mayores del cambio climático tiene que ser una transición justa en la que no haya perdedores porque si no, no va a ser posible llevar adelante esa transición. Este es un concepto que yo creo que también es importante. ¿Qué vemos en esta gráfica? Son paréntesis. ¿Qué es eso de los paréntesis? Bueno, pues este es un ejemplo de un texto en el que tienes un párrafo y su alternativa A su alternativa B y su alternativa C y los países se sientan en salas y en reuniones que ocurren muchas en paralelo a debatir si esta palabra tiene que estar si este término tiene que estar si tiene que ser esta alternativa o tiene que ser esta o tiene que ser esta y hay países que se posicionan a favor de una o de otra o a favor de esta pero quitando la palabra con más de tres mil paréntesis y esto se va reduciendo bueno, pues claro hay paréntesis que importan más y paréntesis que importan menos pero empiezan con documentos de no sé cuántas páginas que tienen tres mil paréntesis y se va reduciendo se reduce se acaba la COP y hay una serie de paréntesis que tienen que ver con los mecanismos de mercado que siguen ahí y eso es inamovil ya no se mueve entonces ¿qué hacen? cierran el libro de las reglas salvo lo que tiene que ver con los mecanismos de mercado ¿vale? la COP de océanos porque se llamaba así era la COP de los océanos ¿vale? COP 25 Chile-Madrid bueno vamos a hablar un poco del contexto externo la parte positiva movimiento Fridays for the Future aquí habrá más o menos fans de Greta pero lo que lo que creo que ninguno podemos negar es un poco ese movimiento que ha conseguido movilizar a un montón de jóvenes en todo el mundo a la vez por un problema que además es muy del cambio climático que es las consecuencias intergeneracionales del cambio climático porque hay decisiones que estamos tomando hoy que van a afectar a las próximas generaciones no nos van a afectar solo a nosotras y bueno creo que la relevancia internacional que ha cogido ella independientemente de los gustos de cada uno pues es evidente en cosas como la portada del Time ¿no? persona del año hubo un informe del IPCC sobre océanos que precedió la cumbre de Chile de Madrid ¿no? que también estuvo presente no sé si os imagina es que igual tenía que haber puesto no sé si os imagináis las cumbres es se llama conferencia COPS conferencia pero no es una conferencia es una imaginaros una sala de una exposición como el BEC pero mucho más grande en la que se juntan 30.000 personas de todo el mundo durante dos semanas en la que tienen lugar reuniones oficiales las de la convención que tienen a la vez diferentes cuerpos dentro de las diferentes secretarías dentro de esa convención que se reúnen en paralelo a cada una de ellas puede acudir los representantes de las partes países que están debatiendo en paralelo hay reuniones bilaterales entre países hay reuniones multilaterales está el pabellón de los países los que es como una especie de de expositor de países me acuerdo en la de Katowice por ejemplo pues en el de Polonia había unos botes con carbón en el de Tailandia pues por fuera era todo madera labrada o sea hay pabellones que son realmente espectaculares impresionante bueno pues es todo el pabellón de los países pues tiene stands de todos los países más o menos pues aparatosos digamos y había un stand en esta COP dedicada a los océanos donde hubo un montón de charlas a lo largo de las dos semanas todo relacionado con los océanos otro contexto externo positivo bueno pues el Green New Deal que anunció la Unión Europea el nuevo pacto verde que anuncia también la neutralidad climática para 2050 y alinea completamente la política climática europea con el acuerdo de París eso también fue muy importante estuvo Timermans en la COP contexto externo negativo auge de gobiernos negacionistas ya no es solo Trump está también Bolsonaro hay países en la Unión Europea también que bueno pues que tienen algunas posiciones difíciles Australia que fijaros la que le está tocando ahora pues tiene una posición absolutamente negacionista extrae muchísimo carbón el 80% de su carbón es de exportación es decir no es para uso propio pero lo exporta afuera y una parte importante de la economía depende de esa extracción de carbón entonces es un país que ahora no está para nada alineado con los objetivos de París crisis social importante en países de América Latina incluido el propio Chile que hace que la COP de Chile se mueva a Madrid empieza la COP de Chile y este es otro ejemplo para que veáis un poco lo que hacemos a veces las bueno pues las sociedades mercados admisión finanzas mucho en el plato de la COP25 pues eso es verdad que fue un éxito que en Madrid en menos de un mes se fuese capaz de organizar un evento de estas características al que se mueven 30.000 personas ninguna duda ahí hubo muchos aspectos positivos pero también es cierto que eso generó unas expectativas de que iba a haber en esta COP no sé qué objetivos acuerdos etcétera que no ocurrieron y bueno pues en base de muchos analistas que llevan muchos años siguiendo las cumbres climáticas lo que decían es había demasiadas expectativas sobre lo que esta cumbre era ¿vale? el principal objetivo ¿cuál era de la cumbre de Madrid? Madrid-Chile pues terminar el libro de las reglas que veíamos antes que faltaba el artículo 6 de regulación de los mercados ese era el principal objetivo es decir que era una COP pues con un perfil muy técnico se esperaba también un aumento de mensaje de la ambición es verdad se esperaban declaraciones políticas llegando ya a 2020 a la entrada en vigor del acuerdo de París a 2020 el año en el que se presentan los nuevos compromisos se esperaban declaraciones políticas más fuertes que no hubo eso es verdad y mayores compromisos de financiación que sigue sin haber pues no siguen habiendo los compromisos que se establecieron en su día ¿no? con el consiguiente enfado de los países en vías de desarrollo por supuesto esto no se consiguió dificultades bueno pues lo que hablábamos antes falta de compromiso de algunos países clarísimos y de algunas economías emergentes también bueno pues Brasil que se alineó con Australia y con otros para bombardear parte del artículo 6 de mercados incapacidades de cerrar el libro de las reglas y bueno pues pues eso la postura un poco de bloqueo de Brasil algunos aspectos positivos que también los hubo lo que pasa que no solemos verlos ¿no? 120 países anuncian que van a ser neutrales en 2050 o sea este es un es un objetivo fantástico lo que pasa es que aquí no están los grandes salvo la Unión Europea no está China no está India no está Estados Unidos no está Australia no está Canadá no está Japón pero 120 países del mundo se comprometen a ser neutrales en 2050 80 países anuncian que van a ajustar sus compromisos y 11 países ya han iniciado el procedimiento de ajustar sus compromisos además aunque no se cierra el artículo 6 sí que se aprueban unos principios orientadores de por dónde tiene que ir el artículo 6 principio de transparencia para que no haya problemas etcétera además se hace un reconocimiento explícito a los informes del IPCC publicados que no siempre es algo que se consigue vale entonces de París a Glasgow ¿dónde estamos? estamos Katowice que os decía antes se aprueba el libro de las reglas menos estaba previsto aquí como veis había que haberlo aprobado aquí menos el artículo 6 en 2019 no terminamos los Echecolanas sigue pendiente el artículo 6 en 2020 en Glasgow lo que se espera es que haya que los países comuniquen nuevos compromisos es decir la cumbre de Glasgow es muy importante desde el punto de vista de aumento de la ambición desde el punto de vista de las finanzas del clima teniendo lugar en el Reino Unido con Londres corazón de las finanzas a nivel internacional se espera que las finanzas jueguen un papel importante y acabar el trabajo pendiente hay que cerrar el libro de las reglas porque es lo que nos da los procedimientos para poner en marcha el Acuerdo de París o para que funcione el Acuerdo de París ya estoy en las conclusiones la primera de ellas es un problema global y complejo ¿vale? eso era uno de mis objetivos para esta charla espero por lo menos esa parte de que haberla reflejado un poco ¿no? es un problema global necesitamos una solución global también una coordinación global pero no tenemos una policía global esto depende de la voluntad y de la capacidad de llegar a acuerdos de las partes de la convención enfoque voluntario entonces la diplomacia juega aquí un papel fundamental que bueno que las reuniones no ocurran a puerta cerrada que no sean excluyentes ha sido la COP de Madrid ha sido la más larga de la historia hubo bastante enfado por parte de los países en vías de desarrollo por ejemplo en este sentido porque no tienen la capacidad financiera a lo mejor de cambiar billetes de avión de quedarse unos días más en Madrid eso dificulta muchísimo a los países que tienen dificultades ¿no? bueno pues yo creo que esa atención especial a tener en cuenta toda la diversidad que existe en el mundo de la convención marco de Naciones Unidas transparencia y un aumento de la ambición continuo es lo que se espera del acuerdo de París pero en un contexto como este con un montón de agentes que se relacionan entre sí de diferentes maneras algunos hacen clusters para a favor o para en contra bueno pues es un pequeño universo ¿vale? mucha complejidad bien el acuerdo de París decíamos ha traído pues todo un nuevo concepto una arquitectura nueva a las negociaciones internacionales pero lo cierto es que ahora mismo no estamos en línea de cumplir con estos compromisos ¿dónde estamos actualmente? bueno esto es donde nos lleva un mundo sin políticas de climáticas nos vamos a más de cuatro grados de aumento con los compromisos que han presentado pero que están sin implementar son compromisos vamos a un mundo os decía que puede superar los tres grados con políticas más optimistas podríamos bajar a 2,8 con los objetivos que se esperan bajar a 2,5 pero todavía nos queda lo que le llaman gap para llegar al acuerdo a cumplir con el acuerdo de París con una senda consistente con los dos grados ¿vale? es decir estamos aquí actualmente y habría que bajar la reducción de emisiones tendría que bajar a esta situación esto que veis cero es lo que os hablaba de que las emisiones tienen que ser netas cero en 2050 la tercera conclusión todas las acciones cuentan acordaros desde los municipios hasta las regiones hasta las empresas hasta las ONGs y pasando por la sociedad civil tenemos la capacidad también de ser actores y de formar parte de esta nueva arquitectura climática mitigación y adaptación en el marco de este tipo de acuerdos siempre pensamos en la reducción de emisiones que es fundamental pero incluso aunque las emisiones cesaran hoy la inercia del sistema climático ese aumento del agua en la bañera que ya lo tenemos va a generar una serie de impactos y a eso tenemos que adaptarnos tenemos que estar preparados para hacer frente a esos impactos es decir que hacer frente al cambio climático se trata de mitigación y de adaptación de reducir emisiones y de prepararnos para hacer frente a los impactos del cambio climático quinto punto bueno pues que la ciencia tiene un papel importante de acompañar estos procesos de generar la información necesaria los escenarios las proyecciones las sendas analizar diferentes opciones para acompañar y para ser la base de una serie de decisiones políticas que están tomadas sobre cimientos sólidos y este es un mensaje del IPCC en la COP de Katowice en 2018 que creo que resume bien bueno pues lo que sería el mensaje para llevarse a casa ¿no? cada pequeña cantidad de aumento de temperatura importa cada año importa tenemos que actuar con rapidez y cada decisión que tomemos importa es que ricasco mira si estoy aquí es porque me interesa el tema pero yo quisiera saber a nivel personal que se puede hacer porque no soy una mujer política no tengo ningún poder entonces a nivel personal que se puede hacer tú ¿qué haces por ejemplo? buena pregunta esto me lo preguntan mucho yo aquí siempre tengo una dicotomía porque creo que el papel de las políticas públicas primero creo que no sería justo trasladar toda la responsabilidad a los ciudadanos y ciudadanas aunque creo que la tenemos a nuestro nivel pero las políticas públicas pueden hacer mucho para orientar las decisiones que tomamos también pero respondiendo a tu pregunta en la comunidad autónoma vasca el 60% de las emisiones lo generan dos sectores ¿sabéis cuáles? ¿él? la industria y la ganadería pues no la energía y el transporte dos tercios de las emisiones lo genera la energía y el transporte la agricultura tiene un papel pequeñito y la industria alrededor de un 20% lo que pasa que por ejemplo con la industria lo que se ve es que históricamente la industria con todas las políticas de eficiencia energética en la entrada de Europa etcétera ha ido reduciendo su huella mientras que el transporte por ejemplo pues ha ido aumentando en este sentido ¿qué podemos hacer? bueno pues reducir el consumo energético fundamental las políticas en torno a la energía hablan de de tres grandes áreas eficiencia energética ahorro es decir consumir menos la eficiencia energética tiene que ver pues lo de siempre ¿no? las bombillas pero también los aislamientos de las casas los cristales ese tipo de medidas y las energías renovables pues yo creo que por ejemplo priorizar también las energías renovables en nuestros distribuidores de electricidad en casa por ejemplo pues puede ser otra opción yo por ejemplo estoy con una cooperativa de consumo con Goyener que es de aquí y en casa tengo eso por ejemplo en el transporte bueno pues el 80% del transporte en Euskadi es por carretera tenemos los aviones que siempre hablamos ¿no? de la aviación que además es un sector la aviación y el transporte por mar que son sectores muy complicados de electrificar ¿no? ahora que hablamos de electrificar el transporte del coche eléctrico y tal bueno pues la aviación mundialmente representa aproximadamente el 4% de las emisiones pero el transporte por carretera sigue siendo fundamental una parte contribuye mucho quiero decir ¿eh? y entonces ahí pues podemos analizar nuestras opciones a lo mejor no siempre podemos dejar de utilizar el coche pero hay otras ocasiones las que sí y eso es un cambio de hábitos que nos cuesta pero que también está en nuestra mano ¿no? esa es otra de las cosas que yo también cada vez procuro hacer más aunque ha venido a zaruzer en coche lo tengo que reconocer ¿qué más? bueno por ejemplo la dieta hay un grupo que trabaja en temas de ganadería y del sector primario en BC3 que siempre habla de que es mucho más importante por ejemplo el rol de los alimentos de los desechos de los alimentos que se pierden que por ejemplo de la carne aunque la carne ha tenido ahora un papel muy importante lo que los expertos dicen en materia de dieta por ejemplo es compra producto de cercanía es decir evitar la huella de los productos de temporada y en la medida que se pueda pues que se sepa que ha tenido una producción pues más o menos sostenible es decir cosas que en general son de bastante sentido común y que en algunos casos pueden requerir algunos esfuerzos como el cambio de hábitos del uso del coche o como el cambio a lo mejor no sé al ahorro energético en casa que puede requerir incluso alguna pequeña inversión pero en general son más cambios de comportamiento que de otra cosa Vestigal de la Embad esto los negacionistas asumen que se está produciendo el cambio climático o simplemente dicen es igual no me interesa reducir aunque entiendo que se está produciendo bueno yo creo que hay de todo yo creo que en el movimiento negacionista ha habido una evolución un poco de decir no existe a decir está pasando pero ha pasado toda la vida en la historia de la tierra ha habido muchos cambios a decir bueno pues hay otras prioridades el empleo la política climática ya la haremos más adelante porque claro otro de los problemas que tiene la política climática es que estamos hablando tiene varios antes hemos hablado de este efecto intergeneracional pero otro de los efectos otro de los problemas que tiene para hacernos creo ser conscientes es tú una empresa que contamina y que echa residuos líquidos o sea el río tú ves ves lo que sale del chorro ves el agua marrón ves el río afectado la empresa que echa emisiones que tiene partículas o lo que sea lo ves en la chimenea pero el cambio climático no lo ves y además te estamos diciendo los que trabajamos en la ciencia te estamos diciendo que va a ocurrir en el futuro y que además puede ocurrir o puede no ocurrir o puede ocurrir mucho o puede ocurrir poco todo este contexto de incertidumbre yo creo que es inherente al cambio climático porque realmente sabemos cuáles son las sendas de lo que puede ocurrir en el futuro pero mucho depende de lo que reduzcamos si reducimos más pues habrá que hacer menos en el futuro y si reducimos menos los impactos serán mayores todo esto pues es quiero decir que pues hace que para algunos negacionistas sea relativamente fácil decir bueno pues nos preocuparemos más adelante entonces yo creo que hay diferentes tipos de negacionistas otra pregunta la tecnología es decir sistemas técnicos para la para que el CO2 se absorba y desaparezca son efectivos o simplemente es una utopía bueno existen técnicas de captura y almacenamiento de carbono se están explorando porque los escenarios si no hay una reducción suficiente de emisiones en el futuro parece que solamente vamos a poder quedarnos en los dos grados si hay extracción de CO2 de la atmósfera no soy experta en este tema entonces hasta donde yo llego es son tecnologías que ahora mismo consumen mucha energía que son poco eficientes y que son costosas y ahora mismo no son una alternativa es decir las inversiones que prevén las principales sendas en materia de investigación energética por ejemplo habla de desinversión en combustibles fósiles y uno de los mayores pilares es la inversión en eficiencia energética la eficiencia energética que igual es algo de lo que no son que igual pensamos más en las renovables pero la eficiencia energética es uno de los pilares principales de la política energética en el marco del clima tiene mucho más peso que lo que se prevé que haya que invertir en materia de captura y almacenamiento de carbón en este tema del cambio climático y todo esto los negacionistas siempre han tenido grandes informes con sus lobbies donde han modificado posiblemente muchos datos etcétera y tal ¿hay algún censo de todas esas mentiras y todas esas pues de alguna manera porque todo aquello que ha ido para generar más dinero más fácil y ha ido produciendo las famosas externalidades el que venga detrás que arree y que limpie y que se fastidie ¿no hay algún tipo de responsabilidades o de censos? Bueno lo de censos no lo sé o sea yo sé si que hay casos concretos donde se han encontrado informes los que conscientemente se negaban evidencias que se disponían en diversas pues no sé pues las principales empresas de combustibles fósiles que se llaman los cinco mayors pero un tema muy interesante que está relacionado con tu pregunta es el tema de los litigios climáticos que no sé si habéis oído hablar de ello pero que está cogiendo una relativa fuerza y es que hay algunos sobre todo en Estados Unidos que les gustan dando los litigios hay determinados estados en Estados Unidos y ciudades que están denunciando las petroleras para que se responsabilicen de los impactos del cambio climático en Nueva York por ejemplo han puesto una demanda contra no sé si una o varias petroleras diciendo yo tengo que hacer un plan de adaptación que me va a costar mil millones de dólares ¿quién va? ¿por qué tengo que pagar yo ciudad de Nueva York con los impuestos municipales hacer frente a este problema al que no he contribuido que podemos debatir si queréis sobre quién contribuye a eso pero y entonces le exige responsabilidades a las empresas también ha habido algunas denuncias por parte de ONGs y hay un caso que ha sido satisfactorio y está cerca de aquí en Holanda no está en Estados Unidos y se llama el caso Urgenda que lo podéis buscar también el caso Urgenda es una ONG Urgenda que denunció al gobierno holandés porque su política climática no era lo suficientemente ambiciosa y estaba poniendo en riesgo la salud y el futuro de los ciudadanos holandeses y el juez les dio la razón y el gobierno holandés recurrió y hace un par de meses ha salido la sentencia firme en la que el juez estima que el gobierno holandés tiene que revisar sus compromisos en línea con el acuerdo de París para proteger a sus ciudadanos de los efectos del cambio climático claro todos los países no son como Holanda y no sé qué recorrido yo tengo una colega estuve dos años en la London School of Economics en Londres en un centro de investigación de cambio climático y una colega de allí es especialista en litigios climáticos y bueno pues ella tiene toda una línea de investigación analizando este tipo de ejemplos no se sabe qué recorrido tiene pero una de las cosas por ejemplo que también está ayudando mucho a los litigios es el avance de la ciencia en materia de atribución y qué es esto de la atribución bueno pues a veces sabéis que pasan eventos extremos pero la gente dice bueno pero es que eventos extremos ha habido toda la vida cómo sabemos que esto lo ha generado el cambio climático bueno pues hay científicos que han conseguido identificar la contribución del cambio climático a determinados efectos meteorológicos extremos como huracanes en el Caribe etcétera y dicen no mira es que este huracán ha sido un 30% más fuerte por el efecto del cambio climático y son capaces de establecer esa relación y de cuantificarla entonces todo este avance de la ciencia también en algunos campos está apoyando la parte de los litigios climáticos aunque no soy no sé vamos no soy muy optimista con el recorrido que esto pueda tener de hacer responsables a las empresas de combustibles fósiles de todo esto vamos decías antes que lo que todos podemos hacer es pues consumir productos de cercanías de temporada pero claro ahora está habiendo creo yo no tengo estadísticas pero un aumento de las compras por internet o sea Amazon o sea todo el mundo compra en Amazon un montón de cosas y encima Amazon no paga impuestos por otra parte yo tengo poca confianza son mi escéptico con el tema de los gobernantes de los no hay estadistas como decía Churche que los estadistas se preocupaban de las nuevas generaciones estos se preocupan de su bolsillo y poco más entonces por ejemplo el año el siglo pasado el G20 famoso ya estableció decidió que desaparecerían los paraísos y escales y hubo quien dijo unas normas que se podía hacer fácilmente para combatir esa lacra pues con esto pasa un poco lo mismo no van a hacer nada si no empujamos más o si no a ver yo a ver creo comparto creo que tienes mucha razón para ser escéptico o para tener poca confianza en la credibilidad de de nuestros líderes pero yo creo que la transición vendrá antes o después pero va a venir seguro y si no es la propia economía la que nos empuja un poco en esa línea los impactos o sea va a haber Nueva York por ejemplo el plan de adaptación multimillonario que aprobó fue después del huracán Sandy es un un hecho contrastado una y otra vez en la ciencia que actuar para hacer frente al cambio climático que las políticas de mitigación y de adaptación salen mucho más baratas que hacer frente a los impactos y a lo mejor no son estadistas pero estoy segura que que un análisis costo-beneficio sencillito lo lo entiende casi casi cualquiera entonces yo creo que que a las buenas o a las malas pero vamos a entrar en el camino la transición y claro el que entre antes va a estar en una posición de ventaja respecto al resto es decir que los que nos quedemos un poco diciendo bueno pues vamos a esperar o no vamos a entrar porque esto va a tener un coste pues va a tener luego un coste en competitividad yo creo entonces cuanto antes asumamos que la transición viene y nos preparemos creo que esa transición será más justa más competitiva más barata pero igual todavía nos faltan algunos sustos no lo sé mira Australia sí sí no sé si el gobierno australiano se replanteará su política climática pero pero vamos no no le he convencido Elisa bueno es que ricasco por tu presentación tan tan fantástica y yo te quería hacerte una pregunta no sé si esto puedes informarnos la nueva comisión europea que ya por primera vez va a estar o está ya presida por una mujer y hace pocos meses ya anunciaba que en los nuevos presupuestos había en los próximos años una cantidad muy muy importante de dinero para inversión fundamentalmente orientadas a a producir cambios que tienen incidencia en el tema climático decían que alineado a la agenda del cambio climático etcétera etcétera no me acuerdo de la cifra era una morterada de dinero impresionante en los próximos años ¿sabéis algo de estas cantidades y sobre todo qué destino pueden tener porque al final iba a ser que termine en las empresas energéticas por ejemplo eso es decir creo que te refieres al fondo que han anunciado de 100.000 millones que es el que ha ido acompañado un poco al pacto verde y al compromiso pero le he llamado el fondo de transición justa de la que os hablaba un poco en el contexto que está cogiendo mucho peso como concepto pero en la escala europea ese concepto de transición justa tiene que ver mucho con los países del este como Polonia por ejemplo que tienen una gran dependencia del carbón que tienen muchísimos puestos de trabajo que dependen de los combustibles fósiles y para apoyar la transición en ese tipo de contextos hace unos meses organizamos una jornada aquí en Bilbao en el marco de una red de transiciones justas en las que BC3 participa e invitamos además de juntarnos los académicos a hablar de nuestras cosas pues invitamos a diferentes agentes y en teleconferencias se sumó una persona de la Comisión Europea que estaba trabajando y nos habló del fondo de transición justa y nos dijo una cosa que a mí me pareció interesante porque lo he pensado muchas veces en el contexto vasco nosotros no tenemos combustibles fósiles pero si tenemos una industria que es relativamente intensiva en carbono la automoción todo el tema de componentes tenemos alguna refinería etcétera es decir que pasa con todo lo indirecto que no es extracción directa de combustibles fósiles como en Polonia y bueno yo me gustó que la Comisión Europea tiene claro que en porcentaje de empleo total en Europa el peso del carbón por ejemplo no recuerdo ahora las cifras pero era pequeñito un 0,3% del empleo imagínate frente al 1% que era el sector de la automoción no recuerdo exactamente las cifras pero eran de ese orden es decir que son conscientes de que a lo mejor en primer lugar está más el empleo en ciertos países que van a tener que hacer una transformación más profunda de su estructura económica pero tienen en mente otros y claro pues está ahí Alemania también con todo el sector del coche etcétera es decir que este fondo en concreto yo creo que va a estar más orientado por lo menos al principio a los países de Europa del Este y en torno al carbón pero yo no descarto que pueda haber más anuncios a futuro existen muchas estimaciones de huella del planeta y este tipo de cosas lo que pasa que es es un tema sensible es un tema difícil de abordar pero sí muchas veces se habla de la huella de carbono que tiene una persona en un país industrializado versus la huella de carbono que tiene una persona en un país en vías de desarrollo y qué pasa si se iguala las proyecciones de población desde luego todas van en alza las estimaciones que se pueden equivocar pero yo no veo mucho el tema de control poblacional en el contexto de políticas climáticas no pero es algo que puede venir de forma natural en la medida que si hay a ver yo esto ya es opinión o sea estoy a decir que yo creo que el desarrollo también lleva acompañado pues educación lleva acompañado una serie de cosas que a lo mejor también es decir no creo que va a ser una curva que siempre siempre vaya para arriba aunque es verdad que también vivimos más que cada vez tenemos mejor calidad de vida es decir que la tendencia va a ser ya no solo a que el número siga aumentando sino que nos acumulemos pero pero bueno en términos de política climática no se habla no se habla de limitar la población porque es bueno sí sí o sea a ver todos somos conscientes de que una persona hubo un estudio me acabo de acordar hubo un estudio que hablaba que lo mejor que podías hacer el titular era claro porque luego de lo que en los medios sale a lo que a lo que dice el estudio a veces hay un salto pero pero hablaba que lo mejor que puedes hacer por el planeta era no tener hijos que también hubo un revuelo de la pera y bueno pues pues bueno eso da para otra charla igual pero tiene unas connotaciones éticas etcétera que yo oí unas declaraciones de Trump que interpreté porque claro que decía que el problema de la superpoblación había que resolverlo local o sea regionalmente entonces yo entendí los americanos nos quedaremos aquí los otros se matarán entonces nuestra huella no será así yo entendí eso a ver pues tampoco me sorprende porque este hombre yo creo que es capaz de cualquier barbaridad pero bueno pero ya veremos ellos también van a tener muchos problemas en el contexto del cambio climático o sea que bueno es que ricasco muchas gracias